¡Venga! 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 No sé si estoy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo ¡Venga mami! ¡Venga! ¡Vienes! 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 Un día me vas con algo que olvidar Un día me vas con algo que olvidar No sé si soy feliz, lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Vienes tú Estás a cantar de con fuerza, venga Vienes tú Vienes tú Como a un mexicano te lo dije Vienes tú Vienes sin tema A fuego, a fuerte, venga Vienes tú Vienes sin tema ¡Vamos! ¡Vienes y te va! ¡El sol más fuerte! ¡Vienes y te va! ¡Vienes y te va! ¡Vienes y te va! ¡Vamos! 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 ¡Es hoy! ¡Vienes y te va! ¡Más fuerte, como dice! ¡Vienes y te va! ¡Eso! ¡Vienes y te va! ¡Vienes! ¡Vienes y te va! ¡Aplausos! ¡Ay, ese tema! Hace rato le decían los compadres de los sonidos ¡Compadrito!